Un anexo para mil y cincuenta nichos está siendo acondicionado en el cementerio nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde de la ciudad, Les Díaz, asegura que este nuevo anexo contará con las estructuras necesarias para brindar un espacio más adecuado a las personas ya fallecidas. Bueno, esta es la extensión del cementerio de Atillo, que tiene muchos años acá como una obra iniciada en las gestiones anteriores y no la habían terminado, como siempre, las cosas haciéndolas sin ningún tipo científico y de perfil y conceptual. Entonces, hemos tenido que venir aquí a hacer algunas reparaciones por los daños que tiene y este cementerio, esta extensión, este anexo, tendrá mil cincuenta nichos con bóvedas también para seguir cumpliendo con el requerimiento del servicio a las personas que se les fallecen sus parientes, pues que, como saben ustedes, colapsó ya, no hay espacio en el cementerio de Atillo, ni mucho menos en el cementerio de la calle Mella, las Mercedes, de manera que nosotros hemos querido acá ir restaurando todos los daños, y ya ven cómo va, le estamos dando un perfil para entonces que los adquirientes, hay una lista grande de personas que quieren alquilar sus nichos acá para tener sus parientes, ya que en el presente puedan tenerlo en un lugar que no sea propio o lo que pueda venir en el futuro para cualquier persona, porque esto es lo más seguro que tenemos. De manera que ya van a estar abiertas, vamos a llevar a la sala a capitular los nombres de los interesados, una lista que tenemos de hace tiempo y otros que se quieran agregar, a ver si hay posibilidades también de hacerle o de permitirle que compren, esto no es caro, pero son muy pocos, estamos hablando de mil cincuenta nichos y bóveda. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.